Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a nuestro canal de noticias. En el día de hoy, les traemos una primicia política, el Club for Growth, una organización estadounidense de defensa fiscal y económica, ha respaldado la candidatura del representante Alex Mooney, Republican West Virginia, en su carrera por el Senado de Virginia Occidental en 2024. Este anuncio es de gran importancia, ya que Mooney se postula para enfrentar al actual senador Joe Manchin, Democrat West Virginia, en una contienda que se prevé muy reñida. Además, se produce en un momento en que el gobernador Jim Justice, RWB, es considerado como el favorito del campo republicano para enfrentar a Manchin. El respaldo del Club for Growth a Mooney se basa en su historial como un campeón conservador que luchará por impuestos más bajos, calles más seguras, libertad escolar y derechos de los padres para la gente de West Virginia. Según el presidente del Club for Growth PAC, David McIntosh, Mooney sería un gran senador de los CEU y la organización hará lo que sea necesario para asegurarse de que sea elegido. Cabe destacar que Mooney anunció su candidatura al Senado en noviembre de 2022 después de ganar la reelección para su escaño en la Cámara de Representantes. En su candidatura a la reelección de la Cámara de 2022, se enfrentó a una primaria disputada contra el representante titular David McKinley, Republican West Virginia. Después de que el Estado perdiera un escaño en el Congreso debido a la redistribución de distritos, el Club for Growth también lo respaldó en las primarias de la Cámara de 2022. Con este respaldo, Mooney tiene una importante ventaja sobre otros posibles candidatos republicanos en Virginia Occidental y CEU, presenta como una opción sólida para aquellos votantes que buscan un candidato conservador y comprometido con la defensa de sus intereses fiscales y económicos. Gracias por estar con nosotros y no se olviden de suscribirse para seguir informados de todas las novedades políticas. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.